¿Cómo ves ahora mismo la situación de la izquierda, al menos de los partidos hegemónicos o los mayoritarios? Bueno, yo creo que ellos siguen modas de Estados Unidos, principalmente. De hecho, ellos, por ejemplo, hace unos años tienen una posición, ha llegado de Estados Unidos la directriz o la moda del momento más sistémica, y ellos la siguen. Han pasado de denunciar el imperialismo norteamericano como el peor cáncer del mundo a ser los mayores defensores de la ideología que está llegando allí, que es lo wow. Es decir, yo lo llamo postmodernismo ideológico, pero para que la gente lo entienda es lo wow, es este feminismo que tenemos ahora, este ecologismo de culpar al individuo en vez de a quien produce, que es el que realmente posibilita que tú puedas consumir, incluso si induce a la gente a consumir determinadas cosas. Desde el propio Estado se dice también qué puedes consumir y qué no, porque para algunas cosas parece que es imposible tomar medidas, pero, por ejemplo, para que tú no puedas usar una pajita de plástico, ahí sí. Pero para controlar las fronteras, por ejemplo, y acabar con ciertos problemas que se derivan del modelo migratorio masivo, para eso el Estado no se puede meter, porque, claro, atenta a los derechos humanos.